Eclécticos con Patricio Navas, Ideas Libres de Prejuicio Bienvenidos a Eclécticos, amigos, amigas, que bueno que te decidiste para poder acompañarme Que chévere, esto es Eclécticos con tu servidor Patricio Navas, Ideas Libres de Prejuicio Es un concepto que busca donde todos y todas podamos tener participación No necesariamente para poder tener la razón, pues quien la tiene Pero que si podamos ser escuchados y escuchar, tener información, conocer por qué piensas ¿Por qué siente así? Eclécticos es una palabra que en muchas ocasiones la vemos cercana a la filosofía Y también a una posición en la disputa política o el análisis teórico sobre ello Eso es parte de Eclécticos, es decir que este espacio, este concepto está conformado por ti Por muchas otras personas como yo, que también quiere compartir sus ideas Vengo de muchos años de trabajar en medios de comunicación por dicha Y se me abrieron las puertas durante 12 años para poder compartir ideas Pero sobre todo escuchar también la realidad de mucha gente He sido discriminado en varias ocasiones y en varios aspectos de mi vida En el profesional, laboral, personal, incluso en el aspecto físico, en la forma de hablar, etc, etc Yo creo que esto se da porque nuestro cerebro se acostumbra a simplificar los conceptos ajenos Queriendo comprenderlos con base en prejuicios o en elementos aislados Y eso nos hace muchas veces juzgar erróneamente a los demás Que sí he sido prejuiciada, una y muchísimas veces Pero más que por mi forma de pensar Creo que por mi forma de vestir Que debería de vestirme como una mamá Pero, ¿cómo se visten las mamás? Mi más grande prejuicio que he tenido que demostrar por ser mujer Es el rol de camarógrafa y más aún de directora de un canal Dentro de los tantos prejuicios es que a mí me pudieron haber cortado las alas Y me decían, pero es que trabajas en un canal como Dios Sí, todos saben que existe, pero nadie lo ve Ya era el canal nacional del país, el canal 10, luego un canal 8 y más Actualmente estoy coordinando carrera de comunicaciones Y quizá muchos en el caminar pudieron haber perjuiciado muchas situaciones Pero al final, esos prejuicios también conforman O transforman, ¿sí? ¿Quién sos? ¿Quién eres? Para poder hacer la mejor versión de ti Uno de los prejuicios que sufren los estudiantes Desengresados de la universidad Es que en los lugares a donde van a ser contratados Muchas veces los estigmatiza A partir del lugar donde han sido formados Y no por las capacidades que ellos tienen Créeme que sí, me he visto en situaciones en las que me he sentido de esa forma Porque yo soy de la idea de siempre respetar los derechos De las personas más vulnerables, de las que realmente necesitan Que el más fuerte sea un poco más sensible Yo presenté a El Salvador en dos certámenes internacionales de belleza En la cual siempre predominó el prejuicio de El Salvador nunca ganará nada Y por tu color de piel nunca vas a ganar Afortunadamente gané los dos títulos internacionales ¿Cuál es nuestra misión? Es proyectar las ideas y voces de la sociedad Para propiciar argumentos libres de prejuicio Nunca he sentido que mis ideas hayan sido tomadas con prejuicios Sin embargo he sido testigo de este problema Por ejemplo, cuando alguien es demasiado nuevo en la empresa Piensan que sus ideas van a ser malas Solo por el hecho de ser una persona nueva Y no contar con la experiencia Todos los hombres son iguales Las mujeres no saben manejar Ay, es que cómo se visten Estas expresiones lo único que hacen Es dejar en evidencia nuestras barreras mentales Y ahí es cuando estas expresiones también pueden herir muchísimo A las personas de carne y hueso A las personas como usted y como yo Cuando hablan de la comunicación en la discapacidad Ponen muchos prejuicios Como no puedes editar, no puedes tomar fotografías o diseñar Pero a pesar de eso encontré el deporte Que es una manera que me ayuda a poder seguir en mi carrera Y poder ser un buen comunicador Es ser, ser, ser o no ser Ser concepto ecléctico de comunicación Que conecte con la historia Y la identidad de todos y todas Cuando éramos adolescentes Al exponernos sus sueños Muchas veces muchas personas se volaron de nosotros Ya que posiblemente lo veían como algo muy inalcanzable Ya que veníamos de una familia muy humilde Y vivíamos en un lugar muy humilde en el Salvador Después de un largo camino Y de todo el esfuerzo que le pusimos Ahora estamos viviendo la vida profesional que siempre soñamos En Chile Por el hecho de ser mujer Que a veces en el ámbito profesional Esperan de que un hombre tenga cierto rol Y cuando ya uno la desempeña Pues a veces no es muy bien visto Pues sí, me ha pasado La verdad es que yo soy una persona hiperactiva Extrovertida Un poco loco a veces Pero la verdad es mi manera de ser Yo soy una persona alegre Y me gusta expresarlo Pero hay muchas personas que te juzgan por eso Yo creo de que no te tiene que importar lo que la gente diga O sea, siempre hay que ser como a uno le gusta Y hacer las cosas que le gustan Sin importar lo que aquel, aquella y ellos digan Paz y amor para todos Y esta conexión será plural Con respeto, con libertad, igualdad y empatía Todos esos elementos como valores Para que podamos converger todos y todas Con nuestras distintas ideas Donde podamos ser escuchados Y claramente también aprender a escuchar Hablaremos de política, religión y deporte Que son de los temas que muchas veces nos dicen No lo hables Posiblemente Si a ti te parece, pues lo hacemos Y aquí más que encontrar un conflicto Que conste, no son malos Vamos a encontrar las mejores opiniones Para poder optar por la mía Por la nuestra O por la que a lo mejor nadie discute Pero donde tú y yo Tengamos la oportunidad de expresarnos Así que bienvenidos y bienvenidas Ahora construyamos juntos Para poder mejorar el mundo Y para que también nuestras diferencias Nos unan mucho más como humanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!